Vete conmigo Quédate Vete conmigo este canto Juntos vamos a cantar Vete conmigo este canto Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir Todos esos ojos Aunque saltar En mi cama Mi cama Ayúdame Avanzaré Hasta llegar Cuando te quise Ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame Ayúdame, yo quiero seguir Seguir tus pasos de sueño Aunque saltar Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Fuerte con los aplausos Para Cristo Jesús Ayúdame Ayúdame Ayúdame